Pueden engañarte con un video, una foto, una captura de pantalla o audios. En minutos llegará a millones de personas. Parece una noticia y te convence. Así distorsionan la realidad con un fin económico o ideológico. Y pueden causar un trágico cambio. Es el enemigo de nuestro tiempo. En redes sociales la información falsa se comparte un 70% más que la información verdadera. Esto según un informe del Instituto Tecnológico de Massachusetts. La investigación hizo el seguimiento de 126.000 noticias que fueron compartidas por 3 millones de personas. Y dejó en claro que todos somos capaces de frenar la propagación de las fake news. Las emociones que generan las noticias falsas son la clave. Nos empujan a compartirlas o descartarlas. Se comparten en busca de un me gusta en la red social que funciona como recompensa o estímulo. Se comparte porque se cree que esa información es veraz. O si se sabe que es una broma, se presume que nuestros contactos también lo van a entender así. En otros casos, aunque desconfiemos de la información, la compartimos por la necesidad de formar parte del ruido mediático. Los usuarios poco informados, confiados y sin capacidad de crítica son las víctimas de los difusores de desinformación. Detenerse unos minutos a reflexionar sobre la información que se recibe, desconfiar, tener una actitud crítica y verificar la fuente confiable es el mejor antídoto para evitar la proliferación de la desinformación. Las emociones son un tema central en redes sociales. Son un tema central, por empezar, el New York Times hace unos años hizo un estudio sobre por qué compartimos información. Por qué decidimos repostear o publicar cosas, datos, información. Y una cosa que detectó, por ejemplo, es que lo hacemos porque esa información nos produce emociones y queremos compartirlas. O porque queremos ser parte de un grupo y a veces uno es parte de un grupo por lo que es y muchas veces por lo que no es y eso también está vinculado a las emociones. Una de las emociones que más produce tracción en redes es la indignación. La gente se ofende, la gente ofendida comparte y además eso baja un montón la capacidad de razonar. Cuando vos estás enojado, estás molesto, estás irritado, estás ofendido, estás indignado, es más probable que te cueste más determinar que lo que tenés enfrente, no es verdad. Qué buen punto es, el postear en las redes en caliente creo que es un tema muy delicado. Sí he hecho publicaciones y reacciones a noticias o hechos que me lleven a decir esto no, esto sí, pero sí a enojarme y a mostrarme como en una posición muy en contra o muy a favor, capaz. No, no creo que sea para nada aleatorio ni para nada involuntario. Es parte del algoritmo de la red y está diseñada para eso mismo, para de alguna manera captar tu atención en base a una base de datos que reúne esos intereses, esas percepciones que tenés de la realidad y van a estar constantemente circulando ahí para que las consumas. Pero sí, quizás me había enojado, a mí me gusta mucho el deporte y me habría enojado de algún partido o algo así seguramente y le haya hablado mal a alguien, eso sí, pero más de eso no. Diversos estudios psicológicos sobre la propagación de la desinformación demuestran que todos estamos condicionados a aceptar, sin mayores cuestionamientos, aquel contenido que va en línea con nuestras creencias o convicciones. Es que la desinformación tiende a reafirmarnos en lo que pensamos y ese es el secreto de su velocidad de propagación. Hay estudios que demuestran que los hechos no cambian nuestra manera de pensar. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que si yo creo que un partido político es buenísimo, por más que los hechos me digan que roba, que ha sido corrupto, no importa, yo sigo creyendo en mi partido. Eso hay estudios que lo demuestran y es devastador porque hay una cuestión psicológica en por qué calan las noticias falsas y trasciende la cuestión de la formación. Tiene que ver con cómo es el ser humano. A todo el mundo le gusta que lo suyo es bueno, que le digan que lo suyo es bueno. Por más que no sea nuestro cuadro de fútbol, nos parece el mejor del mundo, por más que nos digan que ha sido injusta la liga porque ha robado, los árbitros le han ayudado, nosotros vamos a seguir pensando que somos los mejores. Bueno, eso lo podemos transpolar a cualquier otro ámbito de la vida y de la información. Desde ese punto de vista es esencial entender que la desinformación a veces funciona simplemente porque somos seres humanos y tendemos a validar las cuestiones que refuerzan nuestros puntos de vista. ¿Se busca una reacción y que vos retuités enojado, compartas enojado y después estaba o exagerado o era parte de una campaña? Estoy prestando mucha atención a pensar bien lo que voy a postear, no solo la foto que voy a subir, sino lo que voy a poner de pie de foto, qué palabras voy a utilizar porque hoy en día lo que pones en las redes lo pueden interpretar de cualquier manera y lo pueden utilizar para hacerte daño. Y a veces es muy difícil manejarlo. La verdad, depende también de las cuentas a las que vos seguís. Yo a veces trato limpio también a quienes sigo y eso por esos temas, pero a veces cuesta porque hay veces que las cuentas se crean con un propósito y después sin que te des cuenta lo cambian y ahí como que te empiezan a aparecer cosas en la bandeja de entrada que vos no seguías, pero igual te llaman la atención o te atrapan y es muy difícil darse cuenta. Pero sí, a veces me pasa de sentirme usada. Y la viralidad está directamente relacionada con lo que se llaman las violaciones a las reglas de comunidad. O sea, cuanto más cerca de lo que no se puede hacer en una plataforma, que tiene que ver con discurso de odio, etcétera, más cerca de la viralidad. O sea, la viralidad perfecta, como el santo grial de la viralidad, es el límite exacto entre lo que no se puede hacer y lo que sí. Muchas veces la gente en realidad no le interesan tanto los hechos, sino reforzar sus prejuicios, porque a todos nos gusta tener razón. Por tanto, cuando encontramos un texto, un artículo que refuerza nuestros puntos de vista, tendemos a compartirlo. Si además está formulado de una manera atractiva o llamativa, hay más posibilidades de difundirlo. De hecho, los estudios dicen que se difunden mucho más rápido las noticias falsas que las noticias verdaderas, porque habitualmente tienen más atracción, son más llamativas. En su formato menos sofisticado, una noticia falsa puede originarse en una irresponsabilidad o en el intento de hacer una broma. Pero también hay veces que tienen un fin, se elige la audiencia y el medio de difusión. Más allá de cómo nace una noticia falsa, hay que tener presente que siempre provoca daño, porque difama, causa confusión, genera miedo y desestabiliza. Pero la desinformación también produce, ha producido muertes, ha producido episodios de extrema violencia que no tienen que ver con lo político. Puntualmente en India, hace un par de años, hubo una serie de episodios encadenados de linchamientos y empalamientos de al menos 24 personas estar registradas fueron víctimas de episodios relacionados directamente con información, o sea, con desinformación. Lo que había era, la mayoría fueron rastreados hasta la circulación de una porción de un video de publicidad de bien público pakistaní que advertía sobre los peligros de los secuestros de niños, entonces tenía una recreación de una supuesta escena de secuestro que además parecía filmada por una cámara de seguridad, entonces tenía una cosa como muy naturalista. Alguien cortó esa porción, esto es típico en desinformación, muchas veces se usan cosas que no es que sean falsas, es que están fuera de contexto, es que era de ficción, es que estaba para una campaña. Cortó esa porción y lo empezó a circular por WhatsApp. Eso circula, circula, circula por WhatsApp y en determinadas comunidades, barrios, comunas de India empiezan a señalar a determinados integrantes, determinadas familias o determinados grupos como parte de esa banda de secuestro de niños. Y eso se empieza a retroalimentar, la gente empieza a indignarse, a enojarse, a preocuparse, a asustarse, se mezcla todo con lo emocional y eso termina en una familia puntualmente asesinada, una familia donde cuatro miembros de esa familia son asesinados, linchados, les rompen la puerta de la casa, se meten para adentro, los sacan para afuera, los empiezan a golpear y los matan a golpes. La idea de la formación es esencial. ¿Por qué? Porque hay cuestiones también para la audiencia que son importantes saber. Habitualmente en las redes sociales uno ve comentarios del tipo ¡Qué vergüenza este editorial de tal diario! No tienen el valor de firmarlo. Bueno, es que el editorial es un género periodístico que consiste en mostrar la opinión del medio, por tanto no lleva firma por definición y lo tienen los diarios uruguayos, y lo tienen los diarios estadounidenses, los diarios argentinos, los diarios españoles, es un género periodístico. Efectivamente el lector no tiene por qué conocer los géneros periodísticos, por tanto es parte de, también los medios, hacer un poco de didáctica, enseñar a la gente a leer las noticias. Es decir, no es lo mismo un editorial o una opinión, que está bien que contengan opinión, que una noticia o una crónica, en la que yo busco hechos y no tanto opinión, o busco interpretación, que no es lo mismo que la opinión. Por tanto, esa formación tiene que ir en dos sentidos, los medios, los periodistas y también la audiencia. Ayudar a la audiencia a que entienda que el contexto es complicado y tiene que prepararse para combatirlo. ¿Cómo pararse en esta nueva era de la información? Donde la información es una batalla y donde el campo de batalla son precisamente tu cabeza, tu cerebro, tu manera de recibir las cosas, porque va más allá del contenido de la información. El manejo que se hace a nivel de las plataformas ya empieza a trabajar, mismo sobre la órbita más científica, fisiológica, neuronal. Hay una cantidad de factores que están incidiendo ahí, que parecen a veces de ciencia ficción, pero que no lo son, y que la gente no termina todavía de asumirlo. Ha habido varios episodios, en uno puntual, en Uruguay, en Colonia, donde lo que hubo, porque de nuevo hay cosas que se repiten de forma sistemática, es muy llamativo, la aparición de una camioneta blanca, siempre son camionetas blancas, siempre son sin ventanas, siempre tienen las mismas características. Empezaron a haber denuncias sobre la aparición de una camioneta blanca en zonas cercanas a escuelas, en el departamento de Colonia, y la denuncia de que era un hombre que estaba tratando de buscar niños para secuestrarlos, para abusarlos o lo que fuere. Y circulaba una foto de una camioneta, donde incluso se veía la matrícula. Entonces un padre, en el medio de todo eso, empieza a ver manija alrededor del tema, la gente se asusta, se preocupa, porque además eso involucra niños, involucra situaciones de mucha vulnerabilidad. Pero un padre hace una cosa que me parece que es un buen ejemplo de algo que está bueno hacer, y es, agarra, toma esa foto y en vez de seguirla circulando, se la manda a la línea del Ministerio del Interior y le dice, esto es verdad, y el Ministerio le responde, no, no es verdad, hicimos la investigación, esa camioneta es de un empleado del Plan Ceibal, efectivamente está cerca de escuelas porque está haciendo instalación o arreglos en las conexiones de Wi-Fi que están puestas en las escuelas. Y incluso le explican que ese hombre se tuvo, en uno de los episodios, se tuvo que esconder en una escuela porque un grupo de personas lo amenazaba con pegarle. O sea que nosotros sentimos que en Uruguay estamos muy alejados de esos episodios, pero ha habido episodios que nunca han terminado por suerte en muerte, pero sí estamos como coqueteando con episodios de violencia a partir del miedo que se genera por la circulación de información de ese tipo. La inteligencia artificial avanza y aunque todavía es posible detectar lo falso, la perfección está cerca. El software para crear una deepfake es gratuito y muy fácil de usar. Los primeros experimentos de deepfake se reportaron en Reddit hace 2015, 2014, donde una cuenta particular empieza a contar que está haciendo experimentos y poniendo la cara de actrices famosas en escenas emblemáticas de porno y que parecen reales. Ahí empieza y se ha ido mejorando. Se usan técnicas que se llaman The Gun, que es como la oposición de dos, como si fueran dos software que trabajan enfrentándose uno al otro. O sea, un software trata de diseñar una cara humana lo más parecida a una cara de verdad y el otro le dice hay un ojo de un color y otro de otro y va mejorando. Y eso multiplica, o sea, vuelve exponencial el aprendizaje porque en un rato ya aprendió un montón el que está generando eso. Entonces, lo que pasa y ahí capaz que no sé, me cuesta, no quiero no ser optimista, pero también es claro que hay que ser consciente de que lo que produce es que vos podés poner a cualquiera en un video y que es muy difícil de detectar si eso es así o no, pero lo otro que produce justamente es que a nivel judicial y está bueno para discutirlo también a nivel judicial y es que eso también produce que vos puedas decir en un juicio que vos no sos el de un video donde sí sos. Las falsedades que circulan en internet tienen muchas facetas para convencer a los usuarios. Una de las herramientas más peligrosas se conoce como deepfake. De una forma simple, se logra un efecto en el ojo humano que no logra distinguir si es real o falso. Uno de los ejemplos más viralizados de deepfake es esta vieja entrevista al actor Bill Hader en el programa de David Letterman. En diversos momentos del video, el rostro de Hader se convierte en el de Tom Cruise. La transición es imperceptible. El rostro y los movimientos de Hader se plasman en las imágenes de Cruise. Con un puñado de imágenes de una persona, el programa aprende y puede recrear un rostro sobre otro, como si fuera una página inteligente. Por ahora esta herramienta se utiliza para hacer bromas, pero ¿qué pasaría si se utiliza con un fin político en medio de una campaña electoral? ¿Cuántas falsas alarmas podrían crearse con un simple mensaje de WhatsApp? YouTube ha sido uno de los primeros en pronunciarse. Este es un tema del que somos conscientes y nos lo tomamos muy en serio. Es más, ahora mismo tenemos equipos dedicados completamente a ello, porque esta es una nueva forma de manipulación, pero no es la primera vez que nos enfrentamos a este tipo de desafíos. En la próxima edición seguiremos hablando de la desinformación. La otra pandemia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!